Buenas tardes, mi señora. ¿Usted cómo se llama? ¿Su nombre es? Araceli Arango. Bueno, ¿y por qué están protestando hoy? Porque hay muchos niños que se apuestan sin comer y que no han llegado a ayudas del Estado. ¿Y qué exige usted para esta comunidad? Que nos colaboren con algunos mecanismos con los niños. Exactamente. ¿Y usted a qué grupo pertenece? Al grupo de mujeres de alto de la torre. Exactamente. Ah, bueno, muchas gracias, mi señora. Bueno, así es como nosotros de la comunidad de alto de la torre exigimos para que les lleguen ayudas a nuestras familias. Porque hay personas que se apuestan sin comer y no les está llegando ayuda. Y las que llegan a veces ni se ven por dónde se van. Muchas gracias. 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 Gracias.